¡Suscríbete! Usa la cortadora, pongo el fusible Ya lo puse abajo para la puerta Que supongo que es para esta puerta Ya puse el fusible ¡Ah! Dirígete al ático Ya puse Ya puse la... El fusible Aquí está Ahí está el fusible Ahora Ese fusible que activa ¡Ay, güey! No espantes ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué hago? ¡Muévele! ¡Muévele! ¡No mames! ¡No! ¡Me cortó la mano! ¿Qué pedo? ¡No! ¿Voy morir? ¿Qué tengo que hacer? ¡No mames! ¿Eso tenía que pasar? ¡Dame la mano! ¡No! ¿Tengo que usar medicamento? Ah, mira Ahí me marca una llavecita Ok, tengo que usar algo No hay medicamento por acá Ok, hay una llave Que no he encontrado Y que tengo que buscar Pasadizo ¿Tengo que ir al pasadizo otra vez? A ver Seguramente tengo que ir al pasadizo Vamos rápido No No puedo ir Porque se rompió la escalera ¿Tengo que ir al pasadizo otra vez? Es que obviamente tengo que entrar aquí Pero Está cerrado ¿Dónde es? A ver Ya puse el fusible Ya puse el fusible Voy a guardarlo Voy a guardar todo Por si las dudas Ah Hay un botón Hay que guardarlo Hay que guardarlo ¿Tengo que ir al pasadizo otra vez? ¿Tengo que ir al pasadizo otra vez? Ay no mames Me espantó ese maniquí Ok Ya van a empezar los trancazos Ahora sí Ok 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 A ver No mames Cambian de lugar los maniquís Cuando me volteo Ah no Ah no Me estoy espantando yo Verga no mames Ah no mames Ah no mames Ah no mames No mames No ya chingué mi madre No No chingué mi madre Ay la cagué La cagué La cagué Sí me mató Está bien Por pendejo Ya no me da tanto miedo Más bien Ya me da coraje Ya me cortó Ya me cortó una mano Ya me mató Si no mames Si no mames No me da tanto miedo No me da tanto miedo Ya me cortó No me da tanto miedo No me da tanto miedo Tengo que encontrar una táctica De movimiento Ahí está, así Vámonos Así Ok Ok Ay, Juan A ver, no, no, no Es que ¿Cómo le hago para bloquear sus ataques? 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 No, pendejo Pártelo a su madre Corre Corre Corre, corre, corre No mames Ya chingué a mi madre Necesito ser más ágil Necesito ser más ágil Necesito ser más ágil Gracias. Necesito ser más ágil. A cada rato me mata esta mujer. Ella me tiene harto. Ok. Ok. Va. Va. Ay, no. Dispara en la cara. Sí. Vámonos. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! Májate. ¡Sal! ¡Sal! Se le ocurre recargar a este pendejo ahorita. No mames. ¡Oh, dispárale bien! ¡No! 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 ¡Se bloqueó la puerta! ¡No! Ya valí madre. Ya valí madre. Ya valí madre aquí. Ya valí. Ya, ya. No, ma. Necesito ser más ágil. Esta forma de pultería es nueva para mí. A ver. Vamos de nuevo. Municiones. Medicamento. Es esto. Ajá. Sí. Y luego más municiones por acá. Ajá. 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 No. ¿Ya te vas a morir? ¡Ya muérete, ya! ¡Ay, al fin! Con solo moverte, a ver. Checa tus balas y en el mismo cuarto donde están enfrentar. Solo moverte. Al chile te voy a matar porque ya me tienes harto. ¿No puedo usar la motosierra? No. Ya nada más me quedan trece balas de aquí. ¡Ay, cabrón! Me espantaste, cabrón. ¡No mames! ¡Ay, no más! ¿Ya le pusieron la mano? ¿Ya le pusieron la mano? ¡Ay, no más! Gracias. 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 Muévete. A ver, vamos a checar algo rápido. A esta partecita se parece a un juego que salió... Se parece a un juego que salió, que hizo Guillermo del Toro con el creador de Silent Hill, Hideo Kojima. Verga. ¿Me vas a hacer daño? Éramos compas, ¿no? Tengo que huir. Quítate, deja... Suéltame, me estás lastimando. Creo que la cagué en meterme aquí. Aperta. Aperta. Corre. No sé qué tengo que hacer. No sé... Oh, no, mamá. Qué buen putazo. Así sí lo voy a venir. Esconderme en lugares oscuros de él Ya mátame para volver a empezar Ay, dice también lo mismo ¿Un lugar oscuro cuál puede ser? ¿Este puede ser? Aquí Ahí me voy a esconder Ya corre Y ya Verga ¿Pero cómo lo mato? O sea, ya me escondí Verga, ya me vio Uy, ahí viene ¿Cómo le pego? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me voy de aquí? Déjame Oh, no mames Me vio entrar No ¿Qué hago aquí? Ay, no mames Déjame en paz Ah, ok Ok, ya, ya entendí El punto es ser sigiloso Ok, vámonos entonces ordenadamente Ok Ok Aquí ya no hay nada No hay medicamento Ok Ok Aquí tengo que usar un cortacadenas Está exactamente arriba de mí Esta parte está perra Dicen Me está esperando Guardar Guardar Dicen Ok Nadie Os No voy a guardar nada por aquí ahora. ¡Qué peste! Pues sí, vamos a dejarla hasta acá, entonces. Pues yo creo que ¿qué día podría transmitir? Pues yo creo que el siguiente viernes. El fin de semana se me facilita más. Por ahora yo creo que sí podríamos dejarla así. Ya que lo guardamos, pues ya. Que esté así, vamos a guardarlo por última vez y ya. De todas formas ahí estamos en contacto. Cualquier cosa para seguirle dando. ¡Está chido! Vamos a dejarla hasta aquí, entonces. ¡Está chido! Ahí nos vemos, pues. Cuídense mucho y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Esto está chido! ¿Qué me pareció? ¡Elante está chido! ¡Sí está chido! ¡Sí me está latiendo! ¡Sí me parece emocionante! Y sí es una experiencia muy cabrona. ¡Sí está cabrón! Ya lo iremos platicando conforme pase el siguiente stream para ver qué más encontramos. ¿Va? Bien, entonces. Pues entonces me empiezo a despedir. Hay que cenar y hay que descansar un rato para chambear. Que les vaya chido. ¡Nos vemos! ¡Sale pues! ¡Bye! ¡Sale pues! Gracias por ver el video.